Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Abril con Top Equity y bueno, si usted está pensando en cómo invertir su dinero en Real Estate, bueno, este video es para usted. Tendremos una clase el 29 de octubre a las 10 de la mañana en Salt Lake City y los esperamos. Ahí podremos decirle cómo puede tomar ventaja de este mercado y comprar su casa ahora mismo. Bueno, los esperamos y espero puedan registrarse. Gracias. Gracias.